EBA 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 E Y andar como si fuese una modelo y nico de nada se entera Alegre en mente, mira la gente, su pelo rojo alborote a su frente Alegre en mente, mira la gente, camina Eva muy sonriente Alegre en mente, mira la gente, su pelo rojo alborote a su frente Alegre en mente, mira la gente, y le saluda al pasar Alegre en mente, mira la gente, camina Eva muy sonriente Alegre en mente, mira la gente, camina Eva muy sonriente Alegre en mente, mira la gente, camina Eva muy sonriente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!